A nivel estatal, de gran proyección, la verdad es un gran orgullo ser parte de sus amistades. Uno nace con la familia, pero los amigos se encuentran en el camino. Así es que yo, feliz de que seas nuestro amigo y feliz de reconocer lo que eres y aparte de lo que se te va a entregar, te reconocemos una carrera de 36 años, 36 años como músico. ¡El aplauso para nuestro amigo, Noé Cuauhtémoc! María Chi, Estrella de Plata, de Nueva York. Su historia inicia en los 6 años, cuando vio tocar a una agrupación de María Chi, la cual se llamaba Perla del Valle. Con su primer vocalista, mi gran maestro de inspiración, don Miguel Bárcenas, el cual me transmitió una gran emoción y sentí hervir mis venas por esa gran profesión. A los 16 años, se fue a la Ciudad de México y trabajó en varios centros turísticos, uno de ellos muy importante, el famosísimo Tenácula. Ahí tomó clases con el maestro Pepe Ezer. Formó parte de su primera agrupación del mariachi llamado Los Corporales y no fue hasta el pasar de los años, junto con sus hijos, Omar, Eduardo, Noé Junior, quien es actualmente cantautor, integrándose últimamente también su hija en Moemí Cecilia Falcón y juntos conforman ellos el mariachi Estrella de Plata. Actualmente son considerados como mariachi más famoso del Estado de Hidalgo y el más versátil de México, mariachi Estrella de Plata, de Nueva Falcón. Gracias al impacto social y a su profesionalismo por los destacados integrantes, el cual día con día se siguen preparando para poder ofrecer lo mejor de ellos. Brindamos nuestro más grande agradecimiento a cada una de las personas y como parte en todo momento de este proyecto y sobre todo a nuestra querida amiga Arminda Bárcenas y Clemente Rojas por permitirnos compartir nuestra trayectoria. Estoy hoy aquí con ustedes. Tiene aproximadamente 36 años, como bien lo dijo Arminda Bárcenas, de trayectoria musical. Fuerte el aplauso para Nueva Falcón y María Chila Estrella de Plata. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Caray, el profe me apoya aquí con esto. Muchas gracias. De verdad que me siento muy honrado. Y perdón que les quite un poquito de su tiempo. Arminda, profe, me siento entre amigos, muchos amigos que no alcanzo a ver sus caritas, pero creo que ahí están, ahí están. Todos somos una familia, todos somos amigos aquí de Missyaguala. Y créanme que siempre a cualquier parte de la República, a cualquier rincón del país, me enorgullece decir, porque siempre, ¿de dónde son? Soy de Missyaguala. Créanme que la sangre me llena, es decir, soy de Missyaguala, porque no solamente son noticias malas que a veces, que a veces escuchamos también. Hoy es algo muy diferente para todos nosotros, y quiero de verdad felicitar a Clemente Ross, a todos ustedes, por esta iniciativa tan importante, a gente que ni siquiera se esperaba algo así, un detalle bien hermoso que va a quedar sembrado en nuestros corazones por primera vez con ustedes. De verdad, agradecidos. Pero si me permite, quiero robarles un poquito de su tiempo, que tal vez aquí no conozcan un poquito de la letra que manejamos en toda la República, pero acapella, acapella, se los voy a, se los voy a cantar. Y perdonen lo desafinado, porque pues ni música, ni música he traído. Para todos, para todos ustedes, hijos, porque siempre hay que aportar de alguna manera algo, ustedes aportaron algo muy grande, y pues yo quiero aportarles un poquito de la letra que siempre comparto, a donde quiera que vamos. Este tema, desde hace muchísimos años, ¿te acuerdas en el programa de mi barrio? Desde ahí viene arrastrando, que ahí nos conocemos, este tema que se llama Orgullo de Alguiense, donde digo, bueno, parte de un gran compostor de Guanajuato, porque aclaro, la letra no es mía, no me gusta explicarme lo que no es mío, quiero ser muy honesto. Más sin embargo, también muchas letras la cambiamos. Y bueno, sin más preámbulo, vete, pero se acompáñame. Yo sé que solo acompáñame para que no, no tengo aquí a mi mariachi, pero pues aquí estoy con ustedes. Ahí les va un poquito de la letra, así va. Soy Orgullo de Alguiense, viva Pachuca, monto a caballo, verda de Dios. Vengo a cantarles con toda mi alma, que hasta en la sierra se oiga mi voz. Tierra del pulque, la barbacoa, la carne seca y el sacabuil. Con un lamento se oye el guapango, cuando el ganado vuelve al redil. Soy de mis guías para Hidalgo, esta es mi tierra natal. La cuna de Hidalguiense, que ha sido gente cabal. Y al señor de San Antonio, ahora le vengo a rezar. Quiero que me hagan el milagro, que no me dejen de amar. Un aplauso fuerte para Manuel Pachuca, que sin duda, como ya lo hemos dicho, y yo creo que aquí, en cada uno de sus hijos, ya lo mencionaba de Omar, de Eduardo, de Noé, de su hija Cecia, continúa elegado. Y habrá mariachas estrellas de Clara para toda la vida, así como de el pareja, y las de oro, de los camperos, de los arrieros. De, bueno, de más mariachas estrellas de Hidalgo, aquí en Piscayabala hay muchísimas mariachas. Y estamos seguros de los habrá para toda la vida, y cada vez más. Ay, pues continuamos con este hermosísimo programa que tenemos aún bastantes personas que nombrar. Tenemos aquí a un medio de comunicación no ha sido llamado Grito Informativo. Por ahí, si se encuentra, si se encuentra, háganos el favor de pasar de este ladito. Si no están, pues nosotros los reconocemos. Somos unos radios los reconocen como un medio de comunicación masiva. Los respetan. Les agradezco enormemente las finas atenciones que han tenido para bien el poder publicitar este mal momento que es en pro de lo que es el arte, la cultura, el deporte y los movimientos socioculturales. Muchísimas gracias. Les guardamos el reconocimiento por ahí a nuestros amigos de Grito Informativo. Y vamos a continuar. El aplauso para ellos. Para ellos a ver. Seguramente van a estar cubriendo los gritos en el Estado de Hidalgo, porque hoy no hay grandes, grandes eventos en pro de lo que es la fundación del Estado de Hidalgo. Y nosotros vamos a continuar con reconocimientos. La radio es una cajita de sueños. Todos soñamos con lo que llegamos a escuchar a través de la música, las historias, los cuentos, las leyendas, etc. Hidalgo Estéreo, sin duda alguna, Hidalgo Estéreo, sin duda alguna, es parte igual de otros grandes amigos, la maestra Lallita que de corazón y de cariño le llamamos a la maestra Lallita, así como el profe Héctor. Pues gracias por abrir las puertas a su casa y hoy los nombramos a ellos. Se consolidan el 26 de noviembre del 2021 con la idea de ser una radio comunitaria al servicio del pueblo. Impulsan la educación y la cultura de nuestra región, dirigida por el licenciado en periodismo y publicidad Héctor Ricardo Cruz Márquez y su esposa, la profesora Áurea Pérez Cruz. Consideran el apoyo que brindo a este proyecto a Ramiro Bautista, quien fue parte fundamental en la puesta en marcha en este sueño, en este proyecto. Se une también el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Alejandro Sánchez Cruz y las profesoras Miriam Saray Barrera y Andrea Estrada. Se transmite de lunes a domingos, los 365 días del año, a través de la frecuencia 98.7. Me considero parte de ustedes porque me abrieron las puertas de su casa. Pocos saben que en la locución tuve un programa llamado Mi Alma Mexicana por más de año y medio a nivel internacional, el cual nos puso en Colombia para poder transmitir programas relacionados a nuestra cultura, a nuestra música. Agradezco esas grandes puertas que se me han abierto en los momentos que más lo han necesitado y en este caso reconozco enormemente a Ramiro, a la maestra Lallita, a Saray como compañera, a Héctor Cruz, a todos los presentes que los conforman. Por favor, infinitamente les agradezco el abrirme las puertas de su casa como si fuera la mía. Muchas gracias por esa confianza. Reciben el reconocimiento del profe. En el radio, en el radio, muchísimas gracias. estuvimos ahí en un evento que nos hicieron favor de invitarnos bailando, gritando y cantando con otros buenos amigos del mariachi que eran emperadores el aplauso bonito para todos los compañeros que nos encuentran acompañándonos en este momento muchas gracias a todos ustedes por ser parte de ese gran sueño llamado la cajita de los sueños, gracias y bueno pues vamos a continuar en esta bonita entrega de reconocimientos y es turno ahora para los artesanos y la pirotecnia pedimos un fuerte aplauso para artesanos y pirotecnia Pérez Vega quien recibe una mención honorífica y que su semblanza dice de la siguiente manera 20 años realizando carros anególicos ha ganado en desfiles de carnaval en Mizquiawala Tezontepec Tlavo y Lelpan Tlaxcuapa y Pachaca han participado en la feria internacional de la pirotecnia iniciadores de la con la hermandad Mizquiawala con San Pedro de la Laguna en el Estado de México 100% orgullosos de ser de Mizquiawala y lo plasman en cada uno de los trabajos que realice fuerte el aplauso para artesanos y pirotecnia Pérez Vega fuerte el aplauso estos grandes amigos porque también son nuestros amigos estos grandes amigos pues nos han hecho el gran favor de representarnos a nivel estatal nacional en carros anególicos ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros no nos hemos quedado hasta el final de lo que es el desfile de carnaval para ver hasta el último de los de los carros anególicos ¿cuántos de nosotros no nos hemos sorprendido con la pirotecnia? tienen una hermandad tan grande un corazón tan noble tan bondadoso la familia Pérez Vega porque cuando yo he ido me han recibido como parte de su familia y tienen esa hermandad con la pirotecnia del Estado de México ellos merecen eso y más les entregamos esta mención honorífica a los artesanos en pirotecnia Pérez Vega el aplauso para ellos les agradecemos que llevan el nombre de Vizquihuahua en alto y sobre todo la alegría que nos inspiran en nuestras fiestas muchas felicidades artesanos gracias periódico la canción amigo por ahí te encuentras Leandro te le digo una forma de informarte una forma de mantenernos al tanto de lo que ocurre a través de de las corrientes sociales de las de las corrientes culturales de todo lo que acontece en nuestro bello no solo municipios sino Estado así es que hoy hoy te reconocemos de esta manera Leandro el periódico la ganzó a Leandro y Ricardo Hernández Pérez su director leandro Cortés Escamilla no tiene estudios formales de periodismo su experiencia en esa actividad tiene un contacto y está hecho en directo con la actividad política ideológica en la que se inició desde tempranera a veces la profesión no precisamente la de la escuela sino la profesión precisamente la de la experiencia a la edad de 20 años se apelió a la juventud popular socialista organización juvenil del partido popular socialista donde aprendió los rudimientos nació la inquietud de fundar un periódico que ayudara a difundir las luchas sociales y la ideología de la clase trabajadora con un formato un tanto híbrido militante y comercial surgió la ganzúa en el año 2003 con esas características y así se ha mantenido hasta la fecha y este año ocurrirá 10 años de evitarse de manera continua en el valle de la mesita y la capital del estado como es Pachuca y varios municipios circunvecinos fuerte aplauso para el periódico de la ganzúa sin duda tener otra mirada en la sociedad no como la vende en la televisión no como la vende en los periódicos informales entender la noticia desde la mirada del pueblo siempre va a ser algo fundamental y que trascienda porque decir la verdad es cuestión de personas como el aplauso fuerte para los hermanos de este año hablar de una asociación civil implica a veces resolver problemas ajenos pero precisamente las grandes personas solucionan o le dan seguimiento le dan seguimiento a todos los grandes proyectos que como ciudadanos ven las distintas necesidades que hay en su municipio esta asociación civil estamos hablando del glorioso barrio de Tashwara Tashwara vete acercando por aquí querida niñita que en representación de ellos vas a recibir este este reconocimiento es una asociación formada por un aproximadamente 50 o 60 personas civiles sin ningún cargo político todo lo que realizan es de una manera de convicción por amor a su pueblo a la transformación que desean con sus actos uno de los uno de los últimos uno de los últimos proyectos de la asociación civil barrio de Tashwara es sin duda alguna la sala de diálisis hacen que meses rondas de vigilancia boteos pero todo en pro hasta de chalanes la hacen con tal de lograr los objetivos que ellos planean y es una gran organización si organizar los 5 o 6 es un lío ahora organizarnos 30, 50, 70 agentes es mucho más hoy en representación de uno de ellos para la asociación civil barrio de Tashwara lo recibe en presencia del señor Valentín Pérez lo recibe un familiar suyo muchas gracias grupo de asociación civil del barrio de Tashwara realizan tradiciones del municipio de Mishihahual tienen la iniciativa que se realice una clínica de hemodiálisis en la misma comunidad fundaron un grupo de vigilancia de Tashwara donde participan varias personas entre ellos hombres y mujeres y bueno pues como asociación civil esperamos y puedan concretar esas acciones yo lo creo más que otro hospital que mencionaron alguna vez por ahí y que sin duda con el trabajo y apoyo de todas las personas porque no es fácil conformar una asociación civil requiere de la fuerza del apoyo de la ciudadanía para hacer posible todo aquello que inicia con una idea que que